Desde la eternidad me pisaste, me elegiste para algo grande, tus proyectos de paso. No es mañana, es ahora, y tu llamada toca el corazón, si mi corazón. Aquí estoy, quiero servirte, aquí estoy, envíame a mí, se cumpla en mí, según tu palabra. Aquí estoy, quiero servirte, aquí estoy, envíame a mí, se cumpla en mí, según tu palabra, según tu palabra. Desde la eternidad me pisaste, me elegiste para algo grande, tus proyectos de paso. No es mañana, es ahora, y tu llamada toca el corazón, si mi corazón. Aquí estoy, quiero servirte, aquí estoy, envíame a mí, se cumpla en mí, según tu palabra. Aquí estoy, quiero servirte, aquí estoy, envíame a mí, se cumpla en mí, según tu palabra. Pongo en tus manos, todo mi ser, todo mi ser, donde tú quieras, yo iré, yo iré. Aquí estoy, quiero servirte, aquí estoy, envíame a mí, se cumpla en mí, según tu palabra. Aquí estoy, quiero servirte, aquí estoy, envíame a mí, se cumpla en mí, según tu palabra. Aquí estoy, quiero servirte, aquí estoy, envíame a mí, se cumpla en mí, según tu palabra. Según tu palabra.